Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mabo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a mostrar desde un iPhone y también desde un Android a cómo restringir un chat en WhatsApp. Una nueva actualización que obviamente ya está disponible hace bastante tiempo y donde tú puedes tener tus chats ocultos y tenerlos bloqueados por medio de tu Face ID. Si es un iPhone, tú voy a atilar incluso en algún dispositivo con un código. Todo depende de cómo tú lo quieras configurar. En este caso, primeramente se los voy a mostrar en iPhone y es de WhatsApp Business porque se hace exactamente de la misma manera desde cualquier WhatsApp. Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a buscar aquel chat que quieran restringir, tener en secreto, digamos que yo quiero tener este secreto, y se van a ir al perfil de esa persona. Cuando ingresen al perfil de esa persona, van a bajar y aquí abajito les va a ir la opción de restringir chat. Ustedes simplemente deben habilitar la opción. Esto les dice que para mantener el chat restringido y oculto, se va a usar tu Face ID para abrir este chat y leer las notificaciones en este dispositivo. Ustedes aquí deben continuar. Esto les lee su Face ID para poderlo bloquear y ya te dice que ese chat está restringido totalmente. Luego de estar restringido, ya este chat no te va a salir en la bandeja de entrada, por así decirlo, normal de WhatsApp. Si te das cuenta, ya no aparece. Sino que para conseguirlo, tengo que deslizar hacia abajo para que me aparezca esta opción de chat restringidos. Y al momento en que voy a ingresar en ella, es que piden el Face ID para poder ingresar a esa lista de chat restringidos. Y ya aquí, pues entro al chat, escribo, hablo, y solo yo voy a tener acceso a ese chat restringido claramente porque es con mi Face ID, con mi huella de atlal, o con el código secreto que yo haya configurado, es la que lo puede bloquear. Ahora, ¿cómo se hace desde Android? Desde Android es exactamente el mismo procedimiento. Aquí se lo voy a mostrar desde un Xiaomi, el proceso es exactamente el mismo. Desde su Android lo que van a hacer también es abrir su cuenta de WhatsApp. En este caso yo lo voy a hacer con WhatsApp normal en este teléfono. Aquí lo hice con WhatsApp Business, este con WhatsApp normal. Y lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Vamos a buscar ese chat que queremos bloquear o restringir. Digamos que hay que restringir este. Ingreso, me voy nuevamente al chat, aquí arribita, en los tres puntitos, bajo, bajo, y aquí me sale la opción de restringir chat. Lo restrinjo, dice exactamente lo mismo. Usa tu rostro o huella de atilar para abrir este chat. Doy clic en Continuar. Obviamente me pide la huella de atilar porque es la que tengo vinculada con el teléfono. Y ya me dice que este chat ha sido restringido al 100%. Luego de esto doy clic en OK. Y como les dije, hay que deslizar hacia abajo para que nos aparezca la opción de chats restringidos. Nos pide nuestro huella de atilar. O a veces también el código secreto que hay allí. Aquí, esta opción no me salía en iPhone, pero sí en Android la del código secreto. Sin esos chats restringidos, voy a usar código secreto. Puede que ustedes no hayan configurado ningún código secreto o puede que sí. Entonces, si ustedes no han configurado ningún código secreto, lo mejor es que si tienen un sensor de huella, utilicen su huella. Si ustedes colocan, no, que olvide el código secreto, se dice que se van a avancear y se dejarán de restringir los chats restringidos. Porque obviamente si te olvidaste de tu código, WhatsApp no quiere que pierdas acceso a ellos. Entonces dice, esto dejará de restringir todos los chats que ya están restringidos. Y eliminará sus mensajes, fotos y videos por seguridad. Esto WhatsApp lo hace por seguridad. Porque quizás el que esté ingresando sea otra persona que dice que no te sabes tu código. Y te dice que se olvidó para hacer como una mala jugada. Pero WhatsApp te protege en todos los sentidos. Y así seas tú mismo el que se te olvidó tu código. O alguien que está chantajeando a WhatsApp, por así decirlo. De que se me olvidó mi código porque no eres tú. Igual WhatsApp lo que va a hacer es, bueno, está bien, no entra tu chat ya de restringidos. Pero se van a avancear absolutamente todos los chats. Y listo, o sea, tú das clic ahí en continuar. Y ya vas a poder nuevamente pues ingresar a esta cuenta o configurar un código. O simplemente ingresar con tu huella de artilar y listo. Que es lo más fácil y sencillo. Yo les recomiendo hacer eso. Si les sale a primera instancia configurar un código, no lo hagan. Porque después es muy fácil que a uno se lo olvide. Ahora, si ustedes quieren dejar de restringir un chat. O sea, ya sacarlo de allí es muy fácil. Desde Android o iOS hacen lo mismo. Ingresan nuevamente el contacto. Se van a su perfil. Bajan. Y en vez de habilitar esta opción de restringir el chat, la deshabilitan. Obviamente, para confirmar que son ustedes, huella de artilar. Y listo. Ya por defecto, pues, esta opción de chat restringido se perdería o se borraría por lo mismo. Porque ya no tiene ningún chat. Y listo, chicos. De esta manera tan sencillo, ustedes pueden restringir cualquier tipo de chat. Tanto en Android como en iOS. Tanto en WhatsApp normal como en WhatsApp Business. Este, si se le olvida su código en Android. Ya saben que WhatsApp, ok. Les eliminan todos sus chats. Pueden volver a escribir. No van a perder ningún problema. Pero van a perder todos los mensajes y fotos y videos por misma seguridad. Así que, bueno. Espero que este corte y les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao. 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 ¡Gracias!